Muy bien, y como lo prometimos, aquí estamos en el estudio de Comedios, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, y los que nos siguen a través de comedios.com en la web, y en el canal de YouTube también, allí donde quedará la nota, con imagen y sonido, tenemos la visita de un hombre con quien conversamos hace unos cuantos días, telefónicamente, cuando después de las elecciones comenzaron los problemas, en Bolivia, bueno, yo digo, comenzaron los problemas, me parece que los problemas vienen de mucho antes, pero digo, cuando empezó la crisis más evidente de Bolivia, charlábamos con uno de los que fue candidato presidencial en las elecciones de Bolivia, por el movimiento nacionalista revolucionario, Virginio Lema Trigo, que nos dio su opinión, nos adelantó un tema muy importante respecto de las futuras elecciones que se convoquen en Bolivia, que creo que fue una primicia para muchos aquí en la Argentina, y hoy lo tenemos aquí porque, bueno, se ha venido con su familia también a recorrer un poquito algunos países vecinos de Bolivia, para explicar un poco las cosas que han sucedido, por qué han sucedido, no sé si para desinstalar, pero, bueno, uno sabe que hay mucha opinión preconcebida sobre lo que ha pasado en Bolivia, yo creo que tiene que ver mucho la ideología de uno y otro que, en definitiva, se ha puesto una idea en la cabeza y no la cambia por nada, ¿no? Virginia, un placer tenerte aquí en el estudio de comedios, ¿eh? Muchísimas gracias, Carlos. La verdad que el placer es mío, el estar en Argentina en un momento tan especial para Bolivia, para mí representa muchas cosas porque yo hablaba anoche con un par de amigos que viven por acá, pero me dice, ¿pero por qué es tan importante la opinión de la Argentina en este tema? Yo creo que es muy importante, yo creo que es muy importante por dos motivos. Primero, por lo que acabo de decir, se ha instalado una mentira y hay que intentar desinstalar esa mentira. Es muy difícil convencer a una persona cuando hay un tema ideológico de por medio. Y segundo, porque no solo en Bolivia consideramos a la Argentina un vecino, sino de verdad consideramos a la Argentina un hermano. En Buenos Aires hay quizá un millón de compatriotas nuestros haciendo vida día a día. Tenemos una relación de siempre, la libertad, la hemos conseguido luchando juntos, mirando el desarrollo de manera, creo, diré algo que quizás en Bolivia no les gusta. En Argentina es un mercado central para nosotros. Y allá no les gusta que se diga mucho esto porque a los Bolivia no les gusta generar una dependencia frente a nada. Y la dependencia que nosotros hemos tenido con el mercado del gas con Argentina ha sido casi 25 años, 30 años. Entonces, por eso la relación y lo que está pasando hoy día en Argentina para nosotros es muy importante. Para mí como ciudadano, porque vengo como ciudadano común, no vengo ni como candidato, porque no hay candidaturas, no represento a ningún partido político. Vengo como un ciudadano que ha vivido esto de una manera muy especial, porque el fraude que se hizo en Bolivia fue justamente a los partidos como a nuestro. Porque a mesa son muy pocos los votos que le quitan. En realidad le quitan todos los votos del tercero para abajo. Eso es lo que ocurrió y seguramente hablaremos del fraude hoy día. Bueno, a ver, ¿cómo plantearlo? Hay una... La sociedad boliviana, aquí en la Argentina lo vimos también, ¿no? Hablamos de grieta. De grieta no solo política, sino también de la sociedad. Y tanto es así que prácticamente en las últimas elecciones se han repartido por mitades, ¿no? Las voluntades políticas y tiene que ver un poco con la visión de la sociedad sobre algunos temas. ¿En Bolivia existe también esta división de sociedad? Seguro que sí, claro que sí. Negar eso sería negar la realidad de que en todos los países hay diferentes visiones, diferentes maneras de ver las cosas. Pero en Bolivia han intentado instalar de que hay un regionalismo y ese regionalismo es fruto de que hay un indigenismo poco entendido y etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una postura muy clara en torno a esto. En primer lugar, en Bolivia no hay indios. Y es muy difícil, es muy difícil para explicar esto... Sí, es raro. A ver, escucharlo aquí es raro. Escucharlo aquí. Cuando aquí se ha instalado, usando la palabra tuya, de que en Bolivia por primera vez ha habido un presidente indígena. ¿Por qué en Bolivia no hay indios? Porque en Bolivia hay naciones. Es una cosa muy diferente al tema indígena. En Bolivia nuestra constitución reconoce 36 naciones y reconoce la nación quechua, la nación aymara, la guaraní, etcétera. Y estas naciones son las que identifican, no solamente por una región, sino por una forma, una cosmovisión del mundo. Entonces, ¿cómo haces economía? ¿Cómo haces familia? ¿Cómo ves detalles de la vida? Esa cosmovisión a nosotros nos las han metido en un proyecto político que ha ido destruyendo la base social boliviana. ¿Por qué? Porque si bien, al igual que en Bolivia, en la Argentina o en cualquier otro país, pueden haber personas racistas, que es una cosa muy diferente a una sociedad racista. Para una persona que vea las cosas de una manera diferente, y por supuesto no la comparto, y que sea racista. Pero eso se instaló en Bolivia, y eso que se instaló en Bolivia se lo ha puesto en evidencia en un gobierno. Se ha dicho, este es el primer gobierno, nunca dijeron socialista, sino es el primer gobierno indigenista. Entonces, esto le ha hecho mucho daño a Bolivia. Prueba clara que la persona que posesiona a Evo Morales en Tiahuanaco, se pone unas cuantas plumas, se disfrazan, lo disfrazan a Evo, le ponen al saco unas cuantas huipalas, etc. Esa persona sigue en la cárcel desde hace ocho años por narcotráfico. La persona que posesiona a Evo Morales, a los pocos días de la posesión. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? No, no, se me fue el nombre, no tengo el nombre en este momento, pero la persona que posesiona a Evo Morales. Que inventa ese personaje, digamos. Y que inventan muchas cosas. Y hay mucha gente que no le gusta hablar de esto, pero yo hablo mucho del tema de la huipala, porque la huipala es una invención reciente. Hay gente que dice, no, la huipala estaba en el Tahuantinsuyo. No, no es verdad. Y tenemos que decir la verdad de estas cosas. La huipala la inventa en el año 92, en una computadora, en los cines Fernando Untoja, juntamente con un señor que se llama, apellida Choquehuanca, estaban buscando símbolos indigenistas para poder posicionar en esta supuesta nueva era de la lógica, del siglo XXI, de la izquierda. Virginio, ¿esto responde a algo que viene de otras partes del mundo? ¿Es un fenómeno local? Porque, de algún modo, también nosotros en la Argentina tenemos lo nuestro, ¿no? Con algunas cosas que suceden en la Patagonia, por ejemplo. A ver, yo creo que esto hace parte de toda una lógica de toma de poder. Porque no puedes entender de otra manera que la busque el toma del poder. Y esa toma de poder, si le enganchamos a lo que está pasando hoy día, hace que en 14 años una persona tome la decisión de ser el salvador de ese país. Y en el continente, de pronto, dicen, no, pero a Bolivia le está yendo bien. Y eso es gracias a un indígena. Párenme un ratito. Hablé que está yendo bien, porque la soja llegó a 200 dólares y el barril de petróleo a 150. Y después del barril de petróleo volvió a 40. Y antes de que entrego estaba en 20. Entonces, este fenómeno, que claro, se intenta construir en el imaginario latinoamericano, después mundial, arrastra hoy día a Bolivia de nuevo a tratar de entenderse a sí misma, sin el indigenismo. Porque, y esto lo digo con absoluta certeza, necesitamos construir una sociedad en la que la gente sea rica y no el gobierno, que es lo que nos han ido impulsando en estos años. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes pregunto, en la Bolivia pre-Evo Morales, hubo injusticias sociales, hubo situaciones de pobreza extrema que no fueron contempladas por quienes gobernaban con otro signo político distinto al de Evo. Digo porque yo no soy particularmente defensor de ningún populismo, todo lo contrario, pero también debo reconocer que a veces, bueno, los mensajes llegan después de los populismos diciendo ahora vamos a hacer algo diferente, porque quizás no se hizo en su momento. Sí y no. En 1952 en Bolivia hay una gran revolución, que es la revolución del 52, esa revolución hace de que esas grietas se achiquen, que el campesino sea dueño de la tierra, la única revolución agraria en el mundo donde no hubo balas, pero también hace de que en esa revolución quien no sabía leer y escribir pueda votar, en Bolivia los que no sabían leer y escribir no podían votar. Hay la primera nacionalización de verdad y la única que hubo en Bolivia pues se nacionalizan las minas y claro, el gran problema de nuestros países es que nosotros le entregamos nuestro futuro a la posibilidad de algún commodity. Entonces, en un principio fue el oro, la plata, el estaño, vamos a vivir, pasó el estaño y seguíamos pobres, después fue el petróleo, pasó el petróleo y seguíamos pobres, después vino el gas, está pasando el gas y seguimos pobres. Y vendrá el litio. Y viene el litio. Y después vendrá, en el caso de Bolivia se habla del mutum, que es el hierro, el fierro, y después pasará y vendrá otra cosa. Entonces, siempre pensando que la riqueza tiene que estar en el gobierno y no en la gente. Entonces, eso pasa en todos nuestros países, que han habido injusticias antes y que no son resueltas hasta ahora, absolutamente. Que hoy día tengamos uno de cada cinco niños que se vayan a la cama con hambre, sigue siendo verdad. Que siete de cada diez bolivianos hoy día no tienen la posibilidad de trabajar en blanco, verdad. Entonces, que siguen existiendo injusticias, verdad. Ahora, claro, cuando decimos, pero hay menos discriminación, eso no lo sé. No lo sé por qué, porque hace tres semanas volvieron a recuperar el tema discriminatorio para mantener de nuevo al señor Morales en el poder, diciendo, no, esta es una lucha regionalista, es una lucha de blancos contra indígenas, cosa que es absolutamente mentira. Aquí no ha habido ninguna lucha social que no sea la paz, la búsqueda de la paz y en torno a la búsqueda de la paz, a la fe, etcétera, etcétera, lo único que se le pedía al presidente de la República era que no hagan fraude y lo que se hizo fue un fraude. Hacemos una pequeña pausa, estamos con Virginio Lema, dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario, pero que viene acá a la Argentina para explicar un poco como ciudadano boliviano la situación de su país, participó en las últimas elecciones y yo le voy a preguntar y voy a dejar picando la pregunta, que es la que obviamente divide las aguas en la opinión pública, aquí también en la Argentina, por qué golpe de Estado sí o golpe de Estado no, desde cuándo viene esta situación irregular y cómo se va a resolver a futuro, porque también hoy estamos viendo cómo se llega a una futura elección, en qué condiciones y quiénes van a poder participar de esa elección. Hablando de cerrar grietas, cosa bastante difícil, se recuerda hoy, año 1972, un 19 de noviembre, el abrazo histórico, la reconciliación de Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín, el líder del peronismo y del radicalismo, que después de muchas controversias, bueno, lograron fortalecer ese abrazo después de la llegada de Perón, después de 17 años de exilio, en el año 72. Digo mal, si digo que el movimiento nacionalista revolucionario es como si fuera el peronismo de Argentina, más o menos. Es exactamente. ¿Ah, sí? ¿Anda por ahí? Sí, Víctor Paz hizo que Evita esté dos veces allá y... Hay un vínculo con el peronismo. Hay un vínculo, sí. Bueno, no hay un vínculo ya con el peronismo, ¿no? Hoy no. No hay un vínculo como partidos políticos, sino que en algún momento compartieron mucho esa ideología, ¿no? Y le pregunto, en base a esto, le pregunto a Virginio Lema, tratando de ser un partido, digamos, de características populares en Bolivia. Sí. ¿No se le puede explicar a la gente? Porque hoy sectores del gobierno que viene el 10 de diciembre a la Argentina están absolutamente convencidos de que se trató de un golpe de Estado lo de Bolivia. Creo que hoy hay una marcha acá en Buenos Aires. Ayer hubo una marcha muy importante también de muchos sectores de izquierda, movimientos sociales, pero bueno, por el lado de la izquierda uno entiende a veces este tipo de expresiones, pero desde los partidos tradicionales argentinos, tanto el peronismo como el radicalismo, incluido en la coalición de gobierno actual, también se abrió del gobierno actual en el sentido de opinar que fue un golpe de Estado. El gobierno de Macri, yo siempre digo, un poco transitando el camino intermedio que no le terminó dando buenos resultados en estos cuatro años de gobierno, no dijo ni una cosa ni lo otro, ¿no? apostó a la reconciliación, a la paz, pero no se jugó ni a reconocer al gobierno como sí lo han hecho otros gobiernos del mundo, digo, el gobierno de Añez, ¿no? Así es. A ver, ¿por qué fue un golpe de Estado o no fue un golpe de Estado? A ver. A ver, quizás si el golpe se dio, se dio de parte de Evo Morales. Y yo creo que eso es lo que se intentó porque cuando tú haces trampa, lo diré con una palabra polain, cuando haces trampa, lo que estás haciendo, cuando haces fraude, lo que estás haciendo es hacer un golpe, asestar un golpe, en este caso, a la institucionalidad. Yo creo que parte del desafío nuestro es tener políticos honorables, que es lo que siempre pedimos, políticos que tengan palabra, gente que pueda optar por la verdad, porque creo que mil mentiras al final no hacen una verdad. Y eso lo tengo absolutamente definido. Si hubiera habido un golpe, cosa que no ha existido, por lo que ha existido es un fraude, hubiera habido quizás balas, sería el primer golpe en la historia del mundo, que no haya ido una sola bala, que no hayan expulsado a ni una sola persona en Bolivia, que todos han salido asiliados, todos, que no haya existido un solo muerto, un solo empujón siquiera a un político. No hubo absolutamente nada. Lo que hubo fue un informe de la OEA, fincaron todas sus opciones a ese informe, la gente de Morales y su gobierno. Le pidió a Bolivia paz hasta que salga el informe. Le pidió a la OEA que ese informe iba a ser respetado, iba a ser vinculante, usaron esa palabra, iba a ser vinculante a la decisión de qué se hacía a futuro en Bolivia. El momento que sale el informe y lo dijo, ahí era la BBC de Londres, lo dijo Almagro, el momento que ellos presentan el informe en la mañana, el presidente de la República le da el informe y lo llama por teléfono y le dice, para ese informe, porque va a haber convulsión en mi país. ¿Cómo puedo parar un informe? Yo no puedo hacerlo. Y intentan parar el informe, lo paran hasta la tarde porque piden una ampliación de lo que ellos llamaban fraude en el informe, le quitan la palabra fraude, pero la sigue utilizando Almagro y en la tarde presentan el informe. Lamentablemente, para el gobierno, se filtra el informe muy temprano en la mañana y Bolivia amanece con que la OEA había dicho de que había que hacer unas nuevas elecciones porque la trampa era monumental. Es decir, hubo fraude en todo el proceso desde la inscripción de ciudadanos al padrón electoral hasta el conteo de votos final. En todo ese proceso estaba minado por una serie de irregularidades. Al final, esto hace de que el presidente de la República tome la decisión de irse del gobierno. Ahí, paramos un cachito ahí. Le pregunto a Virginia Olema. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, no le dicen váyase, pero no acatan la orden de represión? Hay dos temas muy importantes en esto. El primero, que la Policía Nacional estuvo actuando al lado del gobierno hasta la noche del viernes y estuvo actuando al lado del gobierno hasta que entendió que a quienes estaba supuestamente reprimiendo era gente que estaba sentada en la calle con sus hijos, con su familia, orando. Porque eso es lo que ocurrió allá. miles, millones de personas fueron a Cabildos, donde no hubo un solo empujón, usaremos, a un policía, a una autoridad, absolutamente pacíficos, en silencio. Y lo que lograron, lo que logró instalar todo este movimiento, que fue muy ciudadano y de jóvenes en las ciudades, es que se debía respetar el voto. Es lo único que se instaló. O sea, no se pedía nada más, por favor, señor Morales, respete el voto. Y la primera solicitud es, vamos a una segunda vuelta porque usted no ganó limpio. No aceptaron la segunda vuelta, entonces le pidió de que se haga una nueva elección. Tampoco aceptaron. Y la tercera solicitud es que, señor, váyase porque no confiamos en usted. Usted no puede llevar adelante este proceso eleccionario. ¿Por qué? Porque Evo Morales se va en dos meses, mes y medio ahora. Sí, el argumento de Evo Morales es que todavía tenía mandato como para continuar, ¿no? Hasta el 2020. Sí, hasta enero, hasta el 21 de enero del 2020. Entonces, este elemento muestra primero a una policía que toma la decisión de acuartelarse y decir, nosotros no vamos a reprimir a nadie. Primero que no había con quién, a quién reprimir, porque la gente estaba en paz. Nuestra Constitución, a diferencia de otras constituciones, hace que los militares no dependan de la persona, de los políticos, dependen de la Constitución, que es algo muy diferente. o sea, no es quien tome el poder. ¿El presidente del país no es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Es el comandante en jefe, pero la Constitución lo que hace es obligar a las Fuerzas Armadas a estar bajo la Constitución, no las personas. Por eso es de que los militares le piden al presidente de la República de que saque un decreto donde él autoriza la represión. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque no olvidemos que en Bolivia hace 16 años hubo una rebelión muy fuerte que sacó del gobierno a Sánchez Lozada. Los seis comandantes están hoy día presos en Sucre, en la capital de la República. Desde hace 10 años, después de un proceso, están presos por haber hecho un uso indiscriminado de la fuerza. Entonces, ahí se produjo una verdadera ruptura. En ese momento se produjo una ruptura y qué hizo Bolivia fue a la transición democrática. Un poco lo que está pasando ahora, muy parecido. Carlos de Mesa era presidente, renuncia a Carlos de Mesa, pero Carlos de Mesa condiciona su renuncia a que renuncie el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados y la sucesión llegue hasta el Poder Judicial. Eso es lo que ocurrió en Bolivia. Y ese Poder Judicial después, mediante un decreto, y ahí respondo la última parte de la consulta antes de ir al corte, me decías qué viene ahora porque... Claro, qué viene ahora porque, bueno, estamos... Áñez amenaza con llamar elecciones por decreto, título de hoy del diario La Nación, ¿no? Se traban las negociaciones con el MAS de Evo Morales y ¿qué pasa? Que ocurrió lo mismo. El decreto 28.228 es el que autoriza a el órgano electoral a llevar adelante un proceso donde sale electo Evo Morales. Evo Morales es electo fruto de un decreto y un acuerdo político. ¿Por qué? Porque pasaba el 2005 lo mismo que está pasando hoy día. Las fuerzas políticas habían cooptado el Congreso. Entonces, no había margen de negociación. ¿Por qué se rompe la negociación? Porque el MAS pide en esa negociación dos cosas. La primera, que no se juzgue a Evo Morales ni a ningún ministro ni a ningún jefe del MAS. La segunda, que el MAS siga participando de una futura elección. Dos cosas. Bueno, tú nos dijiste en la nota anterior que hicimos telefónicamente que por la Constitución Boliviana el MAS no podía participar de la próxima elección por haber hecho fraude. Exactamente. Y entonces eso va a ocurrir. Eso no puedes negociarlo. Porque si lo negocian... ¿Sabes que así como ahora se dice golpe de Estado se va a decir que hay proscripción en Bolivia? Pero si... Exacto. Pero si negocias esto, lo que estás haciendo es negociar, o sea, es perder en la mesa lo que se ha logrado en la calle. Ahora, los bolivianos, los jóvenes bolivianos, lo que han logrado los jóvenes bolivianos, yo creo que dentro de poco va a ser un tema para estudiar también. Primera vez que esto, los milenios, los centeles, de todo lo que se habla, que siempre decimos, chicos, no les importa la política. Y aquí se dice lo mismo, ellos están en otra cosa. No, no han estado en otra cosa. Están en el respeto a cosas que ellos creen trascendental, es su voto. Ellos salieron a la calle a que se respete su voto. Y fruto de ese movimiento absolutamente pacífico es que hoy día tenemos un gobierno en transición de verdad. Porque cuando se habla de golpe o no golpe, lo que tenemos que decirle a los argentinos es una cosa, este gobierno tiene una sola misión, que es convocar elecciones. No tiene que hacer otra cosa. 90 días. Hay diferentes interpretaciones de esto. Yo la verdad que creo que no les va a alcanzar los 90 días. Creo. Hay que buscar un resquicio legal, pero las elecciones deberían llevarse a cabo en el lapso de estos 90 días. Eso es lo correcto. Sin el más. Sin el más. Pero aparte de sin el más, hoy día el gran problema que tenemos no solo es una convocatoria, porque sacas un decreto y convoca a las elecciones, es que están en la cárcel todos los miembros, los vocales de los órganos electorales nacionales y algunos departamentales. Hoy día están en la cárcel. Entonces, necesitas nombrar nuevos vocales que lleven adelante este proceso. ¿Hay algún partido en Bolivia que apoye a Evo Morales por fuera del más? Que yo sepa ninguno. No. Lo que sí sé es que muchos parlamentarios del más ya han optado por decir busquemos de verdad una salida en paz. Porque aquí se habla en paz, pero por otro lado toda la gente del más y seguramente hablaremos de eso, está hablando de guerra civil. Pero guerra civil ¿dónde? En una zona que desde hace 40 años le provee la materia prima a la droga del mundo de la cual el presidente de las seis asociaciones es el señor Morales. Entonces, este es algo que lo hemos hablado tanto que la gente lo sabe y la gente lo entiende pero siempre mira a otro lado. ¿Cómo puedes entender que el 100% de la hoja de coca que se produce en el Chapare va al narcotráfico? Y esa hoja de coca que no sirve para meter a la boca porque es amarga, porque es grande, porque tiene otras características, solo sirve para hacer droga, ¿no es verdad? Sea un lugar donde se haya construido el cuarto aeropuerto más importante de Bolivia y no hay vuelos comerciales. Cualquier persona en su celular puede agarrar y decir quiero ir a Chimoré que es el lugar de... No, no hay vuelos comerciales pero ¿cómo no va a haber vuelos si hay mejor aeropuerto? No, no hay vuelos. No hay aviones que van a Chimoré pero hay un aeropuerto donde aterrizan grandes aviones y nadie sabe a qué. Nos estamos despidiendo ya cerrando el programa cortitas así quiero preguntar ¿por eso Evo Morales fue a México? Eso es lo que dicen. Segunda ¿vuelve Evo Morales a Bolivia? Debería volver pero debería volver a penar a ser juzgado como cualquier otro boliviano y si Evo Morales no ha tenido responsabilidad pues el día de mañana será nuevamente candidato. ¿No le sorprendió que Estados Unidos apoyara al gobierno interino? ¿Sí que lo apoyara Rusia? No no porque yo creo que los europeos y los rusos también y los ellos ven las cosas de la lógica y la verdad ellos saben lo que está pasando en Bolivia creo que todos sabemos que no puede haber un gobierno de facto que lo único que tengan que hacer es llamar a elecciones es una incongruencia si es un gobierno de facto es para asumir el poder aquí el gobierno de facto es para restituir el voto popular o sea es una cosa absolutamente diferente. Virginia muchas gracias por la visita ha sido un placer tenerte aquí en el estudio y seguirás esta recorrida esta semana bueno por la mayor cantidad de lugares posibles donde poder explicar tu visión sobre los temas espacios es lo que pretendemos yo no vengo a convencer a nadie vengo a contar la verdad de lo que está pasando en Bolivia sé que es muy difícil en un momento donde una gran una importante cantidad de medios de comunicación quieren estar bien con el gobierno que viene que entra en la Argentina y ese gobierno tomó una decisión política así que bueno la tarea es dura pero la vamos a intentar gracias Virginia Virginia Lema Trigo hombre este político también hombre de medios en Bolivia se ha dedicado siempre al periodismo hombre del movimiento nacionalista revolucionario que participó en las elecciones recientes de Bolivia ha venido a explicar y a darnos su visión sobre lo que pasa en nuestro hermano país gracias gracias a todos Gracias por ver el video